Buenas, yo estudié periodismo, acabé la carrera en septiembre, por fin, la verdad. Y bueno, ante la perspectiva de quedarme en España trabajando en un medio de comunicación que no me resulta interesante, que me parece falso, pues intenté buscar por mi cuenta historias sobre las que tuviese alguna motivación para escribir. Y bueno, por esta razón decidí venir a Sudamérica, a Centroamérica, porque creo que aquí realmente es donde hay cosas importantes que decir, cosas importantes que hacer y en los que hoy en día puedes encontrar más movimientos sociales con ganas de hacer cosas y con ganas de cambiar cosas, ¿no? Cosa que en Europa aún existiendo, que existen, digamos que vivimos más en una especie de calma o eso es lo que nos quieren hacer creer desde los gobiernos, desde el poder. Bueno, la cosa es que decidí venirme para acá, primero fui a Nicaragua, a Ciudad de Granada, una ciudad colonial, en este proyecto que se llama La Esperanza, La Esperanza de Granada, trabaja apoyando a escuelas locales. En este caso a mí me tocó trabajar en una escuela que se llamaba Salomón de la Selva, que estaba en un barrio que se llamaba El Pantanal, El Pantanal es porque cuando era en la época de lluvias, eso era realmente un pantano, una ciénaga, era difícil de llegar, la única forma de llegar a la escuela era en bicicleta, recorriendo como unos 7 kilómetros, ahí atravesando favelas, luego atravesando la pura selva. La escuela estaba a los pies. Yo creo que fue una experiencia increíble, realmente tú vas allí pensando que tú vas como de profesor, que vas a enseñar, te marchas sintiendo que quizás lo que aprendiste fue mayor de lo que tú pudiste enseñar. Luego, después de estar ahí unos cuantos meses, también estudiaron un poco el caso de los sandinistas, la historia de Nicaragua para poder escribir luego posterior y algunas cosas. Decidí ir a Guatemala, pero lo que pasa es que tuve algunos problemas en la frontera, con el pasaporte, algo así como una política de inmigración que tiene en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que se llama el C4, es la única cosa en la que tiene una política en común, las fronteras. Para lo único que sirve, para lo único que sirve es para quitarte el trámite de ponerte en serio. Por esa cosa, tuve que pagar una multa, volver a Nicaragua, finalmente salí del C4 y venir a México. En México llegué, entré por la frontera de Tapachula, luego llegué a Tuzla, finalmente acá en San Cristóbal de las Casas. Primeramente por una cuestión personal de lo que quería escribir o quiero escribir sobre el zapatista, sobre los movimientos sociales que aquí llevan años dándose. Y bueno, en segundo lugar encontré esta escuela a través de un amigo y decidí unirme, dado que la experiencia de Nicaragua había sido tan positiva, y agradecía realmente su vida. Y nada, durante estas semanas realmente nosotros no nos hemos dedicado, como yo como voluntario, no me he dedicado tanto a eso, porque es estar ahí como una especie de cantamiento de verano, y ha sido como una parte un poco más... Yo creo que tanto los niños han aprendido de nosotros, como los de los niños, creo que ha sido una experiencia positiva. Bueno, pues la cosa también es que durante este tiempo he venido dedicando un poco lo que es el tema del clon, del payaso, y bueno, pues estoy intentando también como un poco autofinanciarme, porque yo vengo aquí a escribir, a buscar noticias, a hacer una labor social dentro de lo que es el periodismo, que está tan corrompido. Entonces también necesito un poco una manera de autofinanciarme, dado que San Cristóbal es una ciudad muy turística, hemos estado pensando en llevar todo eso que ha aprendido de payaso. No. Si hay alguna colaboración por parte de la gente, principalmente pues voy a hacer dos o tres cosas, centrándome sobre todo en la globoflexia, la construcción de diferentes cosas como animales, espadas, flores, diferentes cosas con globos, y luego también con malabares, también lo que son bolas. Un aparato que he diseñado, bueno, realmente lo he visto en YouTube, como se hacía, que consiste en un par de palos y unas cuerdas con las que se pueden hacernos compas de jabón gigante. Y eso es una cosa que por lo menos aquí no lo he visto. Y nada, y a parte de todo esto, un poco que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!